Números capítulo 31 Y Jehová habló a Moisés diciendo, Haz la venganza de los hijos de Israel sobre los Madianita, después serás recogido a tus pueblos. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, Armaos algunos de vosotros para la guerra, e irán contra Madian, y hará la venganza de Jehová en Madian, mil de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, mil por cada tribu, doce mil a punto de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, mil por cada tribu envió. Y Fines, hijo de Eleazar sacerdote, fue a la guerra con los santos instrumentos, con las trompetas en su mano para tocar, y pelearon contra Madian, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madian, Ebi y Resem, y Sur y Ur y Reba, cinco reyes de Madian. A Balaam también, hijo de Beor, mataron a Cuchillo. Y llevaron cautivas, los hijos de Israel, las mujeres de los Madianitas, y sus chiquitos, y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron toda su hacienda. Y abrazaron con fuego todas sus ciudades, aldeas, y castillos. Y tomaron todo el despojo, y toda la presa, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés, y a Eleazar el sacerdote, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos, y la presa, y los despojos, al campo, en los llanos de Moab, que están junto al Jordán de Jericó. Y salieron Moisés y Eleazar el sacerdote, y todos los príncipes de la congregación, a recibirlos fuera del campo. Y enojóse Moisés, contra los capitanes del ejército, contra los tribunos y centuriones, que volvían de la guerra. Y dijoles Moisés, ¿Todas las mujeres habéis reservado? He aquí, ellas fueron a los hijos de Israel, por consejo de Balaam, para causar prevaricación contra Jehová, en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad, en la congregación de Jehová. Matad pues ahora, a todos los varones, entre los niños. Matad también, toda mujer que haya conocido, varón carnalmente. Y todas las niñas, entre las mujeres, que no hayan conocido, ayuntamiento de varón, os reservaréis vivas. Y vosotros, quedados fuera del campo siete días, y todos los que hubieran matado personas, y cualquiera que hubiera tocado muerto, os purificaréis al tercero, y al séptimo día, vosotros, y vuestros cautivos. Asimismo, purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelos de cabra, y todo vaso de madera. Y Eleazar, el sacerdote, dijo a los hombres de guerra, que venían de la guerra. Esta es la ordenanza de la ley, que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente, el oro, y la plata, metal, hierro, estaño, y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego, lo haréis pasar, y será limpio, bien que en las aguas de purificación, habrá de purificarse, más haréis pasar por agua, todo lo que no aguanta el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos, el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Toma la cuenta de la presa que se ha hecho, así de las personas, como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y las cabezas de los padres de la congregación, y partirás por mitad la presa, entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación, y apartarás para Jehová, el tributo de los hombres de guerra, que salieron a la guerra, de 501, así de las personas, como de los güeyes, de los asnos, y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás, y darás a Eleazar, el sacerdote, la ofrenda de Jehová. Y de la mitad, perteneciente a los hijos de Israel, tomarás uno de cincuenta, de las personas, de los güeyes, de los asnos, y de las ovejas, de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y Eleazar, el sacerdote, como Jehová, mandó a Moisés. Y fue la presa, el resto de la presa, que tomaron los hombres de guerra, seiscientos y setenta y cinco mil ovejas, y setenta y dos mil güeyes, y setenta y un mil asnos. Y en cuanto a persona, de mujeres que no habían conocido ayuntamiento de varón, en todas, treinta y dos mil. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de trescientos y treinta y siete mil y quinientas ovejas. Y el tributo para Jehová de las ovejas, fue seiscientos y setenta y cinco. Y de los güeyes, treinta y seis mil. Y de ellos, el tributo para Jehová, setenta y dos. Y de los asnos, treinta y un mil quinientos. Y de ellos, el tributo para Jehová, setenta y uno. Y de las personas, dieciséis mil. Y de ellas, el tributo para Jehová, treinta y dos personas. Y de Moisés, el tributo por elevada ofrenda a Jehová, a Eleazar el sacerdote, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad, para los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue, de las ovejas, trescientos y treinta y siete mil y quinientas. Y de los güeyes, treinta y seis mil. De los asnos, treinta y seis mil y mientos. Y de las personas, dieciséis mil. De la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada cincuenta. Así de las personas, como de los animales. Y diólos a los levitas, que tenía la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y llegaron a Moisés, los jefes de los millares, de aquel ejército, los tribunos y centuriones. Y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra, que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual, hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de los que ha hallado, vasos de oro, brazaletes, manías, anillos, zarcillos, y cadenas, para hacer expiación, por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés, y el sacerdote Eleazar, recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová, de los tribunos y centuriones, fue 16.750 ciclos. Los hombres del ejército, habían pillado cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar, el oro de los tribunos y centuriones, y trajeron al tabernáculo el testimonio, por memoria de los hijos de Israel, delante de Jehová. Gracias por ver el video.